Y teniendo en cuenta el equipo de gobierno que hay, que uso y que maneras, yo plantearía una última cuestión así por lo menos para arrancar, que es tratar de provocar, sin dejar de hacer el buen trabajo que se está haciendo, sin dejar de hacer un trabajo sistemático, con contenido en el que hay propuestas o debate para todo, porque todo se analiza, que además tengamos un poco ese punto de mala leche o de juego que tiene que ver con provocar. Y pongo un ejemplo, en todo caso es que me habéis hablado antes de la información, de los papeles, que si los dejan de dar, que si no los dejan de dar. Yo cuando lo vi, la primera información, pensé que habíamos sido demasiado tibios, o sea, que lo que estábamos haciendo se salía a lo mejor del reglamento del ayuntamiento, pero tenemos que dejar de hablar de reglamento, de transparencia, de no sé qué, hablar con un lenguaje que se entienda más en la calle y provocar, quiere decir en este caso, desobedecer, pero desobedecer a las claras. O sea, no mandar una carta para que quien quiera se hacer que lo pueda ver, sino decir alegremente, sin ningún problema, que bueno, que podemos reconocer que lo que hacemos se sale del reglamento, pero que lo hacemos, entre otras cosas, porque el equipo de gobierno opta por que los constructores, las constructoras, conozcan, diseñen, pergeñen y den las líneas maestras de lo que tiene que ser el plan general, mientras a los ciudadanos se les esconde, y nosotros hacemos una desobediencia civil, que es algo que ni nos tiene por qué asustar, ni nos tiene por qué molestar. Y si después hay repercusiones y nos dicen que no nos vuelven a dar papeles porque somos unos desobedientes, pues oye, lo asumimos alegremente y lo denunciamos, pero que probablemente en ese caso lo que se tiene que hacer es algo mucho más provocativo, que no solo es mandar lo que se enteren y que después pueda haber ese tipo de conflicto, sino ir mucho más allá, hacer una rueda de prensa diciendo vamos a desobedecer lo que se marca aquí porque lo que está haciendo el ayuntamiento es profundamente ilegítimo, incluso diría que ilegal, o sea, no se puede sacar esta documentación, sin embargo, ellos la están sacando y no la están sacando para recabar información general o para recabar distintas opiniones, sino para dejarse influir consciente y voluntariamente por los grandes dueños de la ciudad y nosotros lo que vamos a hacer es precisamente todo lo contrario, llevárselo a la pequeña ciudad, a la gente que se mueve en el día a día y lo hacemos desobedeciendo, provocando y teniendo en cuenta además como es el alcalde que tenemos, pues incluso creo que buscando una reacción que sería la de ponernos a nosotros en el contraplano, de forma que el debate en la ciudad fuera el alcalde e Izquierda Unida dejando posturas tibias en el medio y sin ningún otro espacio para crecer y en ese sentido nos daría una imagen, un perfil mucho más cercano a lo que somos y que probablemente a corto y a medio plazo irá a servirnos para generar esa corriente de opinión, esa pedagogía política de lo que queremos hacer. Coincido en ello y sobre todo sobre la desobediencia civil que decía Joaquín. Evidentemente es una cuestión de entrar en los contenidos. Decimos que hemos cumplido el reglamento orgánico con el tema de la información porque es verdad. Entonces entendemos que también hay que hacer valer que el reglamento orgánico permite, por así decirlo, dar información a la ciudadanía y ellos no lo hacen, a pesar de que el reglamento orgánico lo permite. Pero luego no se nos caen los anillos, por ejemplo, con el tema de la subveniencia civil a la tasa de basuras. Hemos sido los únicos concejales que hemos dicho que no íbamos a pagar la tasa. Entonces, bueno, evidentemente dependiendo de los contenidos, pero por eso digo que coincido con Joaquín en el diagnóstico y por eso intentamos caminar por esa vía. Muy brevemente es con lo de las cartas famosas. Vamos a ver, nosotros el lunes pasado, el anterior, hicimos una rueda de prensa diciendo que habíamos estado viendo el expediente, que por cierto, el expediente hay que verlo en el despacho del gerente, con el gerente sentado en su mesa, recibiendo gente y tal, y diciendo esto en una mesa ahí al lado, quiero decir, es incomodísimo. Viendo el expediente hicimos las fotocopias, que por cierto, hay que hacerlas allí, en su despacho también, con su fotocopiadora, o sea, es que no sé de qué se sorprende. Bueno, y entonces lo vimos. Hicimos una rueda de prensa y denunciamos que se estaba plegando a los intereses de los grandes promotores de aquí. Esa rueda de prensa tuvo una repercusión muy pequeña. A los pocos días mandamos las cartas, o sea, a los que se habían presentado sugerencias, e hicimos una nota de prensa diciendo que habíamos mandado las cartas, y tampoco tuvo mucha incidencia. A los dos días nos enteramos de que había habido una reunión de unos promotores, que al final, bueno, y lo denunciamos también y dijimos, tenemos constancia, y salió en algún medio, pero tampoco se movilizaron demasiado. ¿Qué pasó? Que aquellos a quienes habíamos escrito las cartas empezaron a venir, no a nuestro despacho, que también, sino al suyo. Y entonces cuando les empezaron a llegar, a pedirles cuentas, es cuando se pusieron de los nervios. Yo nunca les he visto en este tema urbanístico tan enfadados con nosotros como en este momento. ¿Qué quiero decir? Que por qué vamos a renunciar a cualquiera de esas vías. O sea, por un lado está la denuncia, la rueda de prensa, la desobediencia civil, y actuar también conforme al reglamento, hasta donde podamos. Y son todos los cauces, yo creo que son buenos. Y entonces, este último ya digo que ha sido una cosa, como dice María, ajustada al reglamento por los pelos. Pero ajustada al reglamento, pues yo creo que les ha descolocado mucho. Y la prueba de que les ha descolocado es que, tanto el alcalde como la concejala de urbanismo han dicho en declaraciones públicas, a nosotros no nos marca la agenda nadie, pues yo he estado bien. O sea, que por eso quiero decir que no hay que renunciar a ninguna de las vías posibles.